Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 2 de enero. Preparándonos para un nuevo año, le hemos llamado a esta serie de devocionales que comenzó a finales del año pasado y va a terminar ahora a principios de este nuevo año. Viviendo con todo, le llamamos también. Bien, esta es la quinta parte y estamos basándonos en Abacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Sigamos adelante estudiando lo que llamamos fundamentos de una vida próspera en medio de la crisis. Leamos el texto, pero ahora en una nueva versión, la versión que se llama La Palabra. Se los leo. Aunque no eche brotes la higuera, ni den las vides ningún fruto, aunque nada se espere del olivo ni los labrantíos den para comer, aunque no haya ovejas en el aprisco, ni queden vacas en los establos, aún así yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. El Señor mi Dios es mi fortaleza, da a mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. Al director del coro para instrumentos de cuerdas, Abacuc 3, 17 y 19, en la versión que se llama La Palabra. En el idioma chino se usan ideogramas, no palabras, sino ideogramas para escribir los conceptos, y resulta que hay dos ideogramas que se usan para escribir la palabra crisis. Uno de ellos por sí solo significa peligro. El otro ideograma por sí solo significa oportunidad. Puestos juntos significan crisis. Definir el concepto crisis como una desgracia es autocondenarse al fracaso. Verlo como una oportunidad, como en este ejemplo que les doy del idioma chino, es convertir el problema en una motivación para superarnos, para superarse. El profeta Abacuc nos plantea una severa crisis económica. Aunque la higra no florezca, en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labradores del olivo, los labradores no de mantenimiento, no haya vacas, no haya ovejas, plantea una situación bastante crítica. Una severa crisis económica, y con ello nos desafía a crecer. No nos desafía ni nos invita a rasgarnos los vestidos, o cortarnos las venas, o ponernos a llorar, o maldecir la vida. No, nos desafía a crecer. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Miren, hasta ahora hemos recibido tres retos para vivir el nuevo año. Cuatro, perdón, cuatro retos, porque llevamos cuatro devocionales basados en este pasaje. Nos ha dicho la palabra, hagamos del Señor la razón de nuestra fuerza, perdón, la razón de nuestra riqueza. Después, hagamos del Señor la razón de nuestra alegría. En tercer lugar, hagamos del Señor la razón de nuestro futuro. Y en cuarto lugar, el día de ayer estudiamos, hagamos del Señor la razón de nuestra fuerza. Ahora sí, la razón de nuestra fuerza. Bueno, reflexionemos ahora en una nueva enseñanza. Hagamos del Señor la razón de nuestro actuar. El texto dice, El cual hace mis pies como de siervas. La versión que leímos ahora, que es la palabra, dice, Da a mis pies la agilidad de gacela. El cual hace mis pies como de siervas. ¿Qué significa eso? Se lo explico. Los momentos de conmoción social, de crisis o de dificultades, suelen trastocar nuestros valores y en ocasiones actuamos en contra de lo que decimos creer o aceptar. Muchos justifican sus fraudes y su estilo de vida deshonesto en la necesidad apremiante. Dicen, es que no hay manera. Es que hay necesidades. Es que hay una economía difícil. Sin saber que empobrecen más cuando dejan que la pobreza moral llegue a la casa y al corazón. Hay quienes piensan que la crisis que vivimos en México nos da motivos para vender kilos de 990 gramos. Para piratear, se dice, ¿no? Las obras musicales o cinematográficas de otros. Y para incumplir con los pactos económicos contraídos. El Señor Jesús dijo, Eso está en Lucas 6.38. Y aquí nos habla de justamente, no solamente no ser honestos y dar kilos de mil gramos, sino incluso un poco más si es necesario. Aquí se nos exhorta a una honestidad bárbara. Y no dejar que la crisis, porque hay problemas, porque hay situaciones difíciles, nos lleve a crisis también los valores. Habacuc dice, El cual hace mis pies como de ciervas. Y con ello nos habla de un animalito. Un animal del bosque tan fino y tan digno que no estaba dispuesto a ensuciar en el lodo sus patas. Así eran las ciervas que se están describiendo en este poema. No se ensuciaban las patas con el lodo. Y no solamente por belleza o estética, sino por seguridad. Son los instrumentos que les salvan de los depredadores. Es corriendo y saltando con esas patas que pueden huir de los depredadores. Ensuciárselas con lodo, hacerlas pesadas con el lodo. Era asunto de vida o muerte. El profeta pide a Dios pies ligeros y limpios para cruzar el pantano sin ensuciarse. La vida es una oportunidad para demostrar aquello en lo que creemos. De qué estamos hechos. Y en dónde tenemos nuestra confianza para vivir las situaciones económicas. Porque el asunto está clarísimo. Si hay crisis, existe la tentación a vivir por debajo de la moral cristiana. Por debajo de la moral establecida por Dios. Justificándonos en que hay crisis. No hay remedio. Pues así tenemos que hacerlo. Así lo hacen todos. No. El cual hace mis pies como de siervas. El Señor nos da agilidad, ligereza para pasar por encima de la inmoralidad que las crisis causan. En otros, pero no debería serlo en nosotros. Déjenme les pongo un ejemplo. Una anécdota del pasado. Hace algunos años se celebró un congreso de misiones en la denominación a la que pertenezco. Y en el grupo de iglesias al que pertenezco. Yo era presidente de esta institución. La Convención Nacional Bautista de México. Y para variar, porque sucede muy a menudo, tuvimos problemas económicos. Al hacer cuentas, no llegaron todos los que se deben de inscrito. No todos pagaban su inscripción. Cosas de esas que pasan en todas nuestras reuniones que llevamos a cabo. ¿No es cierto? Y tuvimos problemas económicos. Y al hacer cuentas, nos faltaban 25 mil pesos para pagar el auditorio donde estábamos reuniéndonos. Y si no se pagaba de inmediato, al otro día, no podríamos reunirnos ahí. Y estábamos en pleno congreso. ¿Qué hacemos mañana? ¿Que no nos dejan entrar? Porque no teníamos para pagar. Habíamos dado una parte, pero nos faltaba dar esta otra parte. Y de las instituciones, todo eso no salió y nos faltaba. Hubo necesidad de pedir prestado. Y bueno, la iglesia a la que pastoreo salió a la defensa y dimos un préstamo, un adelanto de nuestras ofrendas. Así es como se hizo. Dimos meses adelantados, más o menos estimando lo que habíamos dado los meses pasados. Hicimos un estimativo de cuánto íbamos a dar en el futuro según los ingresos, porque se da un porcentaje de los ingresos. Y entonces dimos la cantidad para suplir eso. Y se dio a través de un cheque. Y cuando el encargado fue a cambiar el cheque, la señorita del mostrador en el banco se equivocó y nos dio 35 mil pesos de más. Podríamos pensar, bendición de Dios. ¿Qué bendición? El Señor hizo un milagro y nos dio más de lo que necesitábamos. Y para sacarnos de problemas. Seguramente es la manera como Dios nos quiso bendecir. Nuestras oraciones han sido contestadas. Sin embargo, una cosa era cierta. Ese dinero no era de nosotros. Aunque ese excedente hubiera solucionado todos los problemas económicos que teníamos en ese momento, no era nuestro ese dinero. ¿Pagamos el préstamo con el dinero del cheque? Y bueno, si lo pagábamos con ese dinero excedente, hubiéramos podido alcanzar otras cosas. No, hasta para hacer otro congreso. Pero no, no fue así. Los problemas económicos no tienen por qué empobrecernos el alma. Incluso es bochornoso preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Pues vamos y le regresamos el dinero a esa señorita que va a meterse en un lío bárbaro cuando haga cuentas y en su corte de caja le faltan 35 mil pesos. Y se lo van a cobrar de su salario. Así que alguien fue y lo regresó. Porque los problemas económicos no tienen por qué causarnos problemas morales. Los problemas de pobreza en dinero no tienen por qué causarnos pobreza en el alma. Cuando el encargado regresó el dinero y lo entregó, la sorpresa fue mayúscula para la señorita y para otros empleados que se dieron cuenta. ¿Quién regresa el dinero el día de hoy? Dígame usted, los cristianos. ¿Y por qué lo regresan? ¿Por brutos? ¿Por locos? No, porque son ricos en Dios, porque la crisis no lesiona sus valores, porque han hecho de Dios la razón de su actuar. La crisis económica del país no justifica el hacer trampa, no justifica ser deshonesto, no justifica extorsionar, no justifica defraudar al prójimo. Lo peor de todo es que actuando así no solo no nos enriquecemos, sino que empobrecemos terriblemente si actuamos mal, de la manera que Dios nos agrada que actuemos. Así que no dejemos que la crisis carcoma nuestros valores. Este ejemplo de la profecía de Habacuc, el cual hace mis pies como de siervas, el cual me da ligereza y velocidad como un venado, está hablando del cristiano que vive por encima de la crisis y se sigue comportando con los valores de la fe que profesa y no porque la crisis, perdón, porque la crisis no lesiona su corazón, no lesiona sus valores. Así que vivamos con todo, hagámoslo la razón de nuestra actuar y sin importar lo que esté pasando en el mundo y en nuestro país, en el aspecto económico, ustedes y yo sigamos siendo honestos, gente derecha, gente cabal. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.